Y al fin no te pude mentir Te tuve que decir lo que sentía esa tarde que te vi Este mes no te pierdas TKM que está buenísima Tenés la cobertura completa de la Estadía de Senena en Buenos Aires y su recital Y además te contamos todo sobre Roche, la nueva integrante de los Teenagers Y no te pierdas la nota, 102 confesiones de amor Tampoco te pierdas las mejores postas Robert Pattinson, Cody Simpson y Kiwi Si aunque sentía esa tarde que te vi Porque éramos chicos para hablar de amor Era una letra, hoy es canción Y al fin no te pude mentir Te tuve que decir lo que sentía esa tarde que te vi